Buenos días a todos. Señor Obispo de Salamanca, Alcalde de Salamanca, Secretario General de Edades del Hombre, Rector de la Universidad de Salamanca, DEAN de la Catedral, señoras y señores, amigas y amigos. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este acto de presentación de la muestra Contrapunto 2.0. Es un acierto verdaderamente que las edades del hombre nos convoquen y nos inviten a conmemorar el 25 aniversario de la tercera edición de la muestra, que bajo el título El Contrapunto y su mirada logró ser el mayor acontecimiento cultural y religioso celebrado en Salamanca. Hoy, más allá de celebrar este cumpleaños distinguido o de añorar un éxito del pasado, venimos a conmemorar las principales aportaciones de un proyecto cultural audaz y ambicioso. Las edades del hombre constituyeron en su momento una nueva forma de exponer y de conocer nuestro patrimonio. No se trataba tan solo de reunir los elementos artísticos, sino de habilitar una nueva forma de darlos a conocer. La innovación consistió en conectar arte, fe y cultura, y hacerlo a través de una exposición-relato, contando en cada ocasión un capítulo de la historia del hombre. Y la innovación fue en Salamanca precisamente el diálogo entre innovación y modernidad, mostrando las diversas formas de entender a Dios a lo largo de la historia. Junto a ello, las edades del hombre constataron el éxito del trabajo conjunto, entusiasta y decidido de instituciones, empresas y profesionales. Hoy es momento de recordar al promotor de las edades e impulsor también de la muestra de Salamanca, el añorado José Belicia. Junto con su iniciativa, el apoyo decidido de los once obispos de Castilla y León, de la que fuera la caja de ahorros de Salamanca, de las instituciones salmantinas y de la Junta de Castilla y León. Ellos, junto con los profesionales que materializaron el proyecto, lograron renovar nuestro orgullo por lo propio, por un rico patrimonio cultural que procede del esfuerzo y de la sensibilidad de muchas generaciones de castellanos y leoneses. El propio José Belicia se refería precisamente a las edades del hombre como un pan amasado por muchas manos para recuperar la dignidad de un pueblo. Inherente a este orgullo, la confianza en nuestra capacidad para organizar grandes eventos culturales y mantenernos, gracias a muestras como esta que hoy presentamos, en una inmejorable posición nacional e internacional. Todo ello nos ha conducido a una nueva manera de concebir la protección, difusión y conservación del patrimonio, una vinculación del patrimonio con el territorio, una vinculación del territorio con las personas, en colaboración con las diócesis y con las empresas privadas en la restauración y mantenimiento de nuestros templos. Además de la repercusión social y religiosa, no podemos dejar de celebrar en este 25 aniversario la revalorización de Castilla y León con las edades gracias a su influencia económica, urbanística, social y turística en cada una de las sedes. Salamanca hemos tenido ocasión de comprobarlo no solo en la capital, sino también en Ciudad Rodrigo en 2006 y en Alba de Tormes en 2015. Queridas amigas, queridos amigos, decía al comienzo de mis palabras que la Fundación Las Edades del Hombre acertaba con esta conmemoración y acierta también eligiendo el lugar para hacerlo, la Catedral de Salamanca. Ningún lugar hubiera sido más idóneo que el que albergó la muestra hace ya 25 años, porque además las exposiciones de las edades, sus contenidos, sus continentes, sus discursos expositivos, querido Gonzalo, tienen como protagonista indiscutible la fe cristiana y la Iglesia, sin cuya aportación este proyecto hubiera sido posible. Y por fin, también ha sido certera, y por ello os felicito, vincular esta efeméride con el octavo centenario de nuestra querida universidad, la Universidad de Salamanca. La historia nos remonta a una época en la que la Iglesia era una institución primordial en la preservación y el cultivo del conocimiento. Una época en la que, en consecuencia, la Universidad de Salamanca forjaría sus cimientos precisamente en la propia catedral. Entre ellas se produjo una conjunción magistral entre el saber académico y la creación, protección y difusión del patrimonio religioso. Ejemplo de este vínculo es la capilla de Santa Bárbara de la Catedral Vieja, donde hasta el siglo XIX el rector de la universidad pronunciaba su juramento, o donde la noche, antes del examen, estaban en capilla muchos estudiantes con los pies apoyados en la escultura yacente del obispo Lucero. Una capilla, por cierto, que recuperará su esplendor con la inmediata intervención que se llevará a cabo por el cabildo catedralicio en colaboración con la Junta de Castilla y León. Y finalizo, y lo hago con una precisión sobre Miguel Unamuno, quien acertaba al criticar la avaricia espiritual que tienen los que, sabiendo algo, no procuran la transmisión de estos conocimientos. Alejándonos de este oportuno reproche, los hoy aquí reunidos en torno a este proyecto, que es Premio Castilla y León de las Artes, seguimos poniendo todo nuestro empeño en ofrecer a todos una buena parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestro arte, en definitiva, de nuestro conocimiento. Muchas gracias. Aplausos